La Maratón del Munseña, bueno, en el momento de su inicio, de su creación, decidimos pues qué podíamos usar que fuese emblemático del parque. Y uno de nuestros emblemas es el Tritó, el Tritó del Munseña, que es una especie endémica de la zona y que por él, todo el recorrido de la Maratón del Munseña está concretamente situando el Tritó en zonas donde no se le moleste. No había estado nunca antes aquí, pero bueno, me habían hablado bien de la carrera, he tenido partes muy de correr, pues por momentos iba bastante cansada y necesitaba que llegara por fin una subida potente y echar a andar. Ha habido dos subidas de ese estilo, luego un cresterío que ha sido muy chulo, las vistas eran preciosas, los bosques estaban llenos de hojas porque estando en otoño es lo que toca. Entonces la Maratón del Munseña, bueno, hace un recorrido íntegro por el Parque Natural del Munseña. El Parque Natural del Munseña es un parque que en el 1978 fue declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, con lo cual todo el recorrido está súper protegido por la dirección del parque, todo el recorrido está consensuado, son los que nos indican cómo tenemos que hacerlo, por dónde tenemos que pasar y no nos podemos salir ni una pieza de estos puntos. Pasamos por los tres iconos más emblemáticos del Parque del Munseña, como se llama el Matagáis, el Turo de Loma y las Agudas y una vez coronado en estas tres zonas, ya bajamos otra vez hacia San Esteban de Palo Tordera, cruzando el río de Tordera tres veces en concreto. Nunca había estado aquí, en verdad es como si fuera una montaña solitaria, yo le digo, no tiene nada alrededor y aquí todo el mal tiempo viene directamente aquí, pero hasta llegar arriba me ha costado, que no soy mal de este terreno, pero una vez arriba ya es muy parecido a mi pueblo, que de hecho está todo cerrado, hay que ir tirando de escobas y eso me presta. Estamos en una nueva edición de la Maratona del Munseña, la quinta en concreto, este año se presentaba con unas cuantas novedades, pues la carrera ha hecho una variación en sus tramos iniciales, ha habido un cambio de recorrido, que creemos desde la organización que la hace incluso más bonita de lo que era, porque son unas zonas más salvajes, más boscosas de lo que era en un inicio, pero teníamos el peligro y el inconveniente que la Maratón, al ser una carrera donde nos vienen a correr 950 personas, este nuevo trazado nos podía complicar un poquito la vida a nivel de algún tapón o alguna cosa así, y decidimos hacer dos salidas. La verdad es que el inicio de carrera no ha sido muy rápido, hemos salido bastante tranquilos, lo cual me ha sorprendido, porque yo pensaba que los chicos que iban a intentar estar delante pues desde un principio iban a imponer un ritmo muy alto, pero bueno, no ha sido así. Yo en chicas me he puesto primera desde el principio, y bueno, me ha parecido una carrera que era muy, muy de correr. Esto depende de la época del año en la que estés o de la temporada en la que estés, pues agradece más o menos. Ahora mismo a mí el correr tanto me cansa bastante, prefiero que haya más subidas, ¿no?, pero bueno, esta carrera ha sido más de correr. Y la verdad es que me he atendido primera y en la general entre las 11, 12, 13, por ahí más o menos todo el rato, hasta que en los últimos tres kilómetros me he perdido durante un ratito. Pero bueno, gracias a que tenía bastante ventaja sobre la segunda chica no me ha podido pasar. He llegado a meta a la primera, y bueno, así ganando la carrera y también el circuito. Mira, de inicio salía con la intención de buscar buenas sensaciones, yendo con la gente agrupados, yendo cómodos, sin pasarnos de ritmo, hasta que uno, no me acuerdo como se llama, quedó cuarto, se puso a tirar, y afocando se destrozó la carrera en la primera bajadita pequeña, y después ya pues a partir de ahí ya empecé a tirar y a tirar y a tirar, buscando eso, lo que te digo, buenas sensaciones, hasta meta. El último cacho se me hizo pesado, ya que mucho correr, y yo a estas alturas del año todo cuesta, pero la verdad que me he encontrado cómodo, y poquito a poco he conseguido llegar a primera. Después de correr en Cegama, en Tumaya y en Gorbea, que estaban dentro de este circuito, me faltaba una por puntuar, y solo quedaba esta, pues tuve que venir, y vamos, contento, no me lo esperaba al principio del año, no lo tenía planeado, pero al final salió y una cosilla más. Vamos, así que contento. La maratón nació detrás de su hermana mayor, que curiosamente es la pequeña. que es el Trail San Esteban, el Trail San Esteban que corona un cerro que tenemos aquí, que es el Cerro de San Alías, y un día en la segunda edición nos vino a correr Totibés, y nos comentó pues que estaría muy bien subir ahí arriba. Decidimos del año siguiente pues subir ahí arriba, y realmente pues ha sido la hostia, porque la maratón del Munchain, la verdad es que la gente la coge muy bien, es una maratón que cada vez tiene más buena respuesta, la gente acaba muy contenta, desde el entorno por donde corren, está situada en un enclave privilegiado, para que la gente venga, disfrute, y se vaya con un muy buen sabor de boca hacia su casa, y se vaya repitiendo el año siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!